Chau, gracias Chau, gracias La última vez que tú te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que escribieron la carta Y han sido mis manos las que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de ver a por dentro Pero te dejo y me marcho Chau, gracias Y fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la trampa Y fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la carta Y fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la carta Y fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la carta Chau, chau, chau Gracias Pero que p皆さん aquí Chau, chau Chau, chau Muchas gracias Gracias a ustedes por esto Chau, chau, chau Gracias